El ordenamiento territorial, ahora sí en el medio rural, lo que busca es aumentar sensiblemente la producción, pero respetando todas las normas para lograr simultáneamente mejores condiciones sociales y mejor calidad ambiental. Creo que las ingenierías son el fundamento de una sociedad desarrollada y competitiva basada en conocimiento. Estamos desarrollando bionegocios a partir de estas capacidades nuevas que nos da la biotecnología y otras ciencias de transformar la biomasa in situ y sin tratar de generar cambios que impacten negativamente en el ambiente.